1, 2, 3 Despertaste nueva vida en mi Para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loco Porque tan siquiera un poco Has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de sonreír Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca Que mejor me harán vivir Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti Todo mi querer Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere Y nada más Deja que Dios O que el destino quiera Y entonces la vida También lo querrá Yo no sé si existiera por ti Todo mi querer Todo mi querer Yo no sé Qué sería La vida sin ti Pero no sé si existiera por ti Pero no puedo pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida sin ti Porque la vida no quiere Porque la vida no quiere Y nada más Deja que Dios Deja que Dios O que el destino quiera Y entonces la vida También lo querrá Y entonces la vida También lo querrá Bendiga Bendiga expertos Bendiga Bendiga Gracias.